Van a hacer un juego que es Más que Amor. Más que amor. Qué bonito. ¿Cómo que por qué? ¿No te sabes la canción, Miguel? No, sí. Perdón, David. ¿No te sabes la canción? Es que hay una canción muy famosa que es Más que amor, frenesí. Y como es frenesí infinito, será Más que amor. Pensaba que te gustaba mucho. A ver, amor, lo hemos puesto. Está bien, está bien puesto lo del tsunami, lo del tsunami, que tiene su gracia. Yo lo he visto en otro juego. Sí que digan tsunami. Tsunami, inundación, ¿no recuerdas el juego? Ah, sí. Ah, bueno, yo y yo, ¿no? Por lo demás, que me había achicado la letra y se ve muy poco. Los objetivos, sí, es que... Objetivos, saltar correctamente, tal y igual. Bueno, medio aceptable. Aunque no me especificáis claramente el objetivo meta. Por lo cual, realizar más puertas por ronda y todo eso, eso podía estar en el de constitución. Cuando lo que tenéis que decir, ¿qué es lo que da la condición de victoria? Al finalizar el tiempo, tal. Lo que sea, ¿vale? Los dibujos parece que están más o menos bien. Y hay un QR que no le da, pero supongo que será para ir a Instagram o algo así. Me ha parecido bien lo de las cajas, pero quizás, por ejemplo, en las flechas y eso, lo tendríais que haber hecho a lo mejor más grande o no sé. Para que se viesen un poco mejor las flechas, ¿vale? El tamaño de las líneas. Y bueno, están más o menos bien las justificaciones de algunas cosas, pero... ¿Por qué hay que estar preparados físicamente? Gran intensidad, ¿por qué hay que estar preparados físicamente? Más bien decir el por qué intenso, por qué se corre mucho, por qué no sé, en cada cosa. Pero bueno, medio aceptable. Venga, vamos a andar. Bueno, pues chicos, nosotros hemos preparado un circuito en el que hay distintas cosas que trabajamos distintas habilidades, ¿vale? Ahora vamos a ver si funciona y es muy simple. El circuito viene detenido por el tiempo y tiene que estar continuamente dando vueltas. Y para que lo entendáis bien, vamos a hacer un ejemplo que es como más fácil. Va a ir por ronda, la primera ronda se va a transistir, la segunda vamos a aplicarlo y lo vaya a corregir en el momento. El circuito viene detenido, empieza con el balón, ¿vale? La bala hueca, un poco, un poco, llegamos al final y tenemos que volver por el medio y le damos el balón al compañero. Aquí el ya lo voy a salir, ¿vale? Y yo, y me voy a dar la siguiente cosa. Las siguientes son, ahora, en la que vamos con los pies bienvenidos. La tercera, en la que suelo. Primero, en la que se despedida, volvemos saltando la ronda de los monos. Quítate. Que ya me estaba... Y esta es la última cosa, ¿vale? Por ejemplo, vale, bien. Esto es como si el suelo fuera al lado. Hay la tercera, y la gente se despedida a la del alta, y esta es la pasada. Esta es la única en la que puede haber dos o más membros a la derecha. Y cuando lleguemos, ¿vale? Aquí, dos, dos. Ahí, ¿vamos a darle papel de ver? Sí. Y una. Para conseguir un punto, hay que andar desde detrás de la pista y dejarnos dentro del alta. Lo que hay es que hay es dejarla dentro del alta. ¿Vale? Y cuando terminéis, se abre la mente. Cogeis las lechuritas y se las dejáis a la pista llena. Y tiene que ser rápido, todo el tiempo. Terminamos, volvemos. Y tenéis que volver corriendo siempre, todo el trabajo. Y seguimos haciendo el circuito. Como va por tiempo, cuanto más intensidad le quedamos, más vueltas vamos a dar. Y más puntos vamos a poder conseguir. Lo tenemos. Vale, pues vamos a separar. Vamos a ganar la ronda, ya que más puntos haya tenido. Vamos a hacer cuatro rondos, ¿verdad? Sí, sí. Cuatro rondos, con diferentes... El propio marcador son los aratinos de equipo. Sí. Vale. Y es la cola que habéis conseguido lograr. También. Cada vez que hacéis el circuito solo podéis lanzar una. Vale. Y quien haga las botas mal, que se la salte, que la quito del suelo, que tire un cono, lo que sea. Le vamos a quitar dos puntos a cada equipo. Vamos a ir apuntándolo. Vale. O sea que... Hacedlo todo bien. Lo bastante. Para que no hagáis trampa. Y hay dos juegos grupales. Dos indicaciones grupales. Mira, os voy a separar ya. No, pero no. O sea, las cartas son los equipos, ¿vale? Pero es que no se van a separar los juegos. Sí. Igual, ya no sé si se ha faltado. Se supone que decimos que es como... Vale, con corazones, picas... Y... 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 Si gritamos... Tsunami... O suena... Es... Vale, está sonando. Está sonando. Bueno, si empieza a sonar... Una alarma. Tiene que ir todo el equipo a subirse al banco suelto. El primer equipo que logre subirse todos en el banco suelto y mantenerse tres segundos, gana tres puntos. Uff... Vale. Very, very... La cosa que te he dicho es suyo. No podemos tirarnos con los este momento. ¿Qué? Podemos tirarnos con los este momento. Si, en un momento, mejor echarlo pa'l lado que partirlo. Y... 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 La otra prueba grupal... Es... Esa es la alarma. Esa es la alarma. Y después, la otra prueba grupal es... Si decimos la palabra de un animal, todos tienen que ir corriendo a tocar esa pared. El primer equipo que todos sus miembros toquen esa pared, gana tres puntos. ¿Lo han entendido? Hasta cada uno de su equipo y no ser perro. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿No? ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Mira acá el rebre! ¿No? ¡Eh, eh! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Prenquino! 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 ¡O sea, Gami es el único que se ha enterado el juego, ¿no? ¡El único! ¡Gami es el único que estaba despierto! ¡Los demás dormían! ¡Tres puntos ya! ¡Tres puntos ya! ¡Tres puntos ya! ¡Tres puntos! ¿Qué tal te encuentras tarde? ¡Tres puntos! Dice que teníamos aquí a Saint-Lavine con un salto y una rapidez total, ¿no? Con tu camiseta que pone Saint-Lavine, ¿no? Pero... Saint-Lavine este ya jubilado. Pero rápido, ¿eh? ¿Qué te pasa, Orban? Y luego que no te versó en el cumbo, ¿eh? No te vas, Freddy. Chicos, acordaros. Va, acordaros. Cinco minutos, ¿vale? Cinco minutos para conseguir todos los puntos posibles. ¿Estáis listos? Sí, estáis listos. María. Porja, camete y que lo voy a hacer. Porja, camete y que lo voy a hacer. Sí, sí, sí. ¿Todo a la chichilla? ¿Todo a poco? ¿Vale? Chicos, ¿está listo? ¿Qué? Está bien, ¿te dio bien, no? Sí. ¿Sabéis cómo se hace? Vale, si pillamos el equipamiento trampa, son dos puntos menos, tenedlo en cuenta. Tenéis cinco minutos para lograr lo máximo puntos posibles. Y la competición empieza en tres, dos, uno, ya. ¡Ah! ¡Oh! Un lugaránti! ¿Ołęsa. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M gekommen a23! ¡3, 2, 1! ¡Lo voy a vivir! ¡1, 2, 3! ¡Gracias! 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 ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Gracias! 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 Chicos ¿Vale? Ahora es que han levantado el honga Ahora va a ser un poquito más complicado ¿Vale? Tenéis que desplazaros en todo momento en carreteras ¿Vale? No... Tenéis que ir Una persona apoyada solo de manos y otra dos que le cojan una pierna a cada otro ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! A la parte del banco el banco lo pasamos por encima, sobre todo con las manos y si no hacia la óptica tranquilo y el balón lo llevamos con el cuerpo con las manos ¡Gracias! 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 La carreterilla la carreterilla Siguiente para vista ¿No? Pues primero en el pinca y alarguemos el balón ese vale aquí vamos a ver con que en base dos veces de lado o sea imaginaros que mis pies son mis manos ¿Vale? con la cámara ¡Gracias! 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 Cuando lleguemos al final los tres pueden tirar en la carreterilla en la carreterilla en la carreterilla en la carreterilla los dos que no pueden tocar el suelo son los que lo llevan un poquito y el otro el que se... el que está en la carreterilla igual si toca... ¡Gracias! 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 Recuento de apuntos en la segunda ronda el equipo junta ha conseguido 8 canapras y se colocan a esas 5 balas que era posible ¡Nos la pensamos! ¡Hay premio! ¡Hay premio final! ¡Ou! ¡Gracias! 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 ¡Uy lo más! ¡Nos la pensamos! 4 3 2 1 gel ¡Gracias! 3 ¡ 是非! ¡Sigue ahí! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Feliz seguro! ¡Gracias! ¡Cambio! 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 ¡Gracias!